Llega una nueva temporada veraniega y con ella la figura de los informadores municipales a Benalmádena. Una unidad que ya se encuentra en funcionamiento y que además de ejercer una labor informativa de cara a los turistas, realizará labores de inspección en las playas y de colaboración con la policía local. Como cada año durante la temporada estival, la policía local de Benalmádena ha reforzado sus filas con los informadores municipales, quienes llevarán a cabo una labor asistencial y de información en la zona del paseo marítimo, el puerto y la zona del saltillo. Este cuerpo tiene como finalidad la atención al público, la vigilancia de las playas y la divulgación de diversa información relativa a temas de interés general, como los procedimientos de actuación para resolver distintos problemas que tengan lugar en la zona, como son la venta ambulante ilegal o los robos. El alcalde Víctor Navas ha puesto en valor la figura del informador municipal, quien, según el primer edil, constituye un apoyo esencial durante la temporada de verano para la labor que desempeña el cuerpo de la policía local y su contribución resulta muy valiosa para mejorar la imagen de Benalmádena como destino turístico. También ha destacado que además de estar al servicio de comerciantes, ciudadanos y turistas, para informarles sobre cualquier asunto de utilidad, contribuirán a la vigilancia de las playas, velando por el cumplimiento de las ordenanzas e informando sobre desperfectos e inmobiliario urbano y equipamientos de playas, siendo un recurso esencial para mantener y aumentar el número de banderas azules. Por otro lado, los informadores municipales podrán entrar en la arena, por lo que también estarán en constante colaboración con el cuerpo de socorristas de las playas para ayudar a los minusválidos a entrar al agua, sanar picaduras de medusas o informar de los servicios que ofrece el municipio. Su ámbito de actuación será desde el límite con Torremolinos, en el arroyo del Saltillo, hasta la playa de Lázaro, estando presentes en las obras de mayor afluencia de usuarios a las playas y una de las primeras grandes actuaciones que afrontarán se producirá en la noche de San Juan, cuando trabajarán en bloque para conseguir que en esa noche de fiesta se cumplan las ordenanzas municipales.